Mi vida es la cruz de mi vida y mi perdición ¿Por qué me atormento por vos y me angustia por vos? Es peor cada vez ¿Y por qué con el alma en pedazos me abrazo tu brazo si no me querés? Yo no puedo vivir como vivo, no sé, lo comprendo con toda la sol Si a tu lado tan solo les digo la amarga caricia de tu compasión Sin embargo, ¿por qué yo no grito que esto da mentira a mentira a tu amor? ¿Y por qué de tu amor necesito si en solo no encuentro martirio y dolor?